hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver cómo enlazar codecys 3.5 con el software kepserver vía opc vamos a ver cómo instalar el software y después haremos el enlace de algunas variables utilizando el plc virtual de codecys 3.5 al final el objetivo del vídeo es lograr algo similar a lo que estamos viendo tenemos aquí una pequeña lógica en la que vamos incrementando en uno una variable en este caso la variable y contador y la podemos ver de este lado que dice 1162 63 y aquí está el mismo valor aquí también lo podemos ver entonces como podemos ver estamos comunicando o enviando el valor en tiempo real también si podemos trabajar con booleanos aquí yo forzó el botón enciende nuestra lámpara una lógica directa contacto con bobina aquí tenemos la lámpara en uno y tenemos nuestro botón en uno si yo lo pongo en falso aquí tenemos nuestra lámpara en cero y nuestro botón también está en cero entonces como pueden ver tenemos la comunicación en tiempo real vamos a hacer esta práctica en futuras prácticas vamos a comunicar códices con factor y yo también la idea es que utilicemos códices 2.3 con factor y yo y también estudio 5000 utilizando el compact logics también con factor y yo pero a través de kepserver y en un futuro también utilizaremos infilink entonces las posibilidades que se nos abren al utilizar este software van a ser muchas entonces los invito a realizar esta práctica vamos a instalar el software y vamos a configurarlo para poderlo utilizar en un futuro bueno lo primero que vamos a hacer es obtener el software vamos a ir a este enlace lo dejaré en la descripción para que ustedes lo copien y lo peguen en el buscador que ustedes prefieran vamos a ir hacia la parte de abajo y aquí nos aparece una descarga gratuita vamos a enfocarnos en el kepserver x después en un futuro vamos a utilizar también infilink pero por lo pronto le damos clic aquí y comenzará nuestra descarga aquí el tiempo de descarga pues va a depender también de este la velocidad de su internet yo le voy a poner en cancelar porque yo ya lo tengo descargado voy a quitar esto y pues ya voy a minimizar es el navegador aquí voy a poner que observer y aquí me aparece el ejecutable como les comenté yo ya lo tengo vamos a ejecutarlo como administrador vamos a elegir el lenguaje el lenguaje que ustedes prefieran yo en este caso pues va a ser inglés lo voy a poner ok y va a comenzar el proceso de instalación vamos a ponerle siguiente vienen unos términos vamos a aceptar los ponemos siguiente esta es la carpeta en la que se va a instalar nuestro software vamos a ponerle en siguiente siguiente y nos dice que si queremos colocar un acceso directo vamos a ponerle que sí vamos a dejar la palomita una instalación típica vamos a poner esto ponemos siguiente esto es en caso de que ustedes le quieran poner algunas bueno aquí aparece como credenciales algún password yo voy a omitir esta parte en caso de que ustedes lo requieran lo pueden agregar y por último aquí le damos en instalar vamos a esperar el proceso de instalación aquí ya terminó el proceso de instalación solamente vamos a ponerle aquí en finalizar y vean como aquí también ya nos apareció nuestro acceso directo una recomendación sería que al terminar la instalación hacer un reinicio de nuestro equipo para que se complete la instalación ahora vamos a darle doble clic a nuestro software a nuestro enlace directo y nos abre el entorno nosotros nos vamos a enfocar en este de conectividad aquí vamos a agregar un nuevo canal y vamos a elegir códices vamos a dejar el proceso digamos que a medias el nombre que le vamos a dar es el que aparece por default ustedes lo pueden cambiar vamos a dejar todos los parámetros como aparecen aquí por default y le damos en finalizar aquí tenemos nuestro canal después tenemos que agregar un dispositivo pero antes vamos a crear nuestro proyecto en códices crear nuestras variables y de nuevo vendremos aquí a que observer para agregar cada uno de los tags bueno vamos a abrir ahora códices 3.5 service pack 16 vamos a crear un nuevo proyecto yo aquí ya tengo una carpeta que ya hice vamos a ponerle aquí que observer y le vamos a dar en aceptar vamos a elegir el lenguaje en ladder y el dispositivo códices control win versión 3 x 64 le damos en aceptar y vamos a tratar de hacer la lógica similar a la que veíamos en el ejemplo del inicio le damos doble clic aquí en nuestro programa y pues vamos a agregar aquí varias líneas en la primera pues vamos a agregar el contacto que teníamos b botón le damos enter y dejamos el tipo booleano después agregamos una bobina le ponemos b lámpara le damos en aceptar ahora para el contador pues vamos a hacer una lógica sencilla vamos a agregar aquí un temporizador un ton vamos a dejarle el nombre que nos aparece por default ton esto lo vamos a copiar y pegar pero este contacto ahora va a ser normalmente abierto y el nombre de este temporizador cambia a uno ya tenemos dos temporizadores independientes ahora cómo va a funcionar esto cada vez que éste llegue a la cuenta de de 500 milisegundos y el de abajo también cuando éste llegue a esa cuenta que tengamos un 1 en q punto q en ese momento va a empezar a contar ton 1 y ton 0 cuando va a contar siempre y cuando ton 1 no llegue a q de esta manera al inicio cuando inicie el programa este va a estar permitiendo el paso de la energía porque ton 1 todavía no llega al tiempo cuando llegue a 500 milisegundos se va a encender la salida q va a permitir el paso de la energía este contacto y ton 1 va a permanecer 500 bueno va a contar hasta 500 milisegundos y una vez que haga esto cambia el estado de q a 1 por lo tanto aquí se abre y se reinicia el temporizador y aquí tendríamos digamos como un bling el efecto un bling ahora aquí vamos a agregar un r trigger la idea es generar un incremento en uno cada segundo vamos a poner aquí una vamos a incrementar en uno a quien a y contador le damos en aceptar el tipo entero y también aquí muy bien hasta aquí ya tenemos nuestras variables tenemos nuestra lógica para probar el siguiente paso sería configuración de símbolos importante tener esta casilla habilitada le vamos a dar en agregar ahora nos vamos aquí a configuración de símbolos y tenemos que presionar este botón de crear muy importante no tenemos que tener errores como aquí cero errores cero advertencia cero mensajes bueno lo importante son los errores tenerlo en cero y ahora vamos a seleccionar las variables que queremos ver también a través de opc en que observar y aquí cuando se trata de algunos elementos que son por ejemplo bloques de funciones que internamente también tienen variables nosotros podemos seleccionar si queremos que aparezcan cada uno que se creen también cada uno de esos tags tener acceso para visualizarlos o no hacerlo en este caso vamos a ponerlo aquí para poder ver los variables de todos los elementos aquí le ponemos también el ton y si se fijan el ton de abajo también ya está o sea esta configuración aplica para cualquier elemento o cualquier variable que sea de tipo ton ahora sí vamos a abrir nuestro plc virtual codecys control win versión 3 x 64 aquí lo tenemos vamos a minimizar lo y ahora aquí le damos doble clic a dispositivo doble clic a gateway y aquí ya nos encontró nuestro plc virtual le vamos a dar doble clic nos vamos a ir en línea le vamos a poner que si queremos cargar en la aplicación y por último regresamos a nuestra lógica le ponemos en play vean cómo nuestro contador va incrementando de uno en uno esta es la lógica que les comentaba cuenta 500 milisegundos se pone en 1 cuánto dura 500 milisegundos cuando éste llega a 500 milisegundos este cambia a uno por lo tanto aquí se abre se convierte a cero nuestro temporizador y vuelve a empezar a contar ahora sí vamos a pasar a que observer aquí en que observer hay dos maneras de habilitarlo yo la que les recomiendo pues es la fácil que sería aquí darle clic derecho device discovery y vamos a poner aquí en begin discovery nada más le ponemos en ok y va a comenzar a buscar nuestro dispositivo aquí es importante que comentarlo algunas veces nunca se inicia el escaneo aquí vean como ya lo encontró plc 1 nos vamos aquí dice plc 1 es el nombre de nuestro plc aunque aquí dice b 173 pues en sí la dirección viene siendo 0 173 vamos a poner aquí agregar dispositivo y aquí nos aparecen algunas opciones nosotros podemos ir creando los tags o podemos hacer una importación de tags ya va a quedar también al criterio de cada quien a la necesidad si son poquitas pues las puedes hacer tú manualmente o si son muchas podemos nosotros seleccionar esta opción aquí en aplicación le damos aquí en más y tenemos acceso a todos estos tags vamos a seleccionarlos todos por ejemplo aquí botón lámpara contador ahora vamos a poner aquí temporizador 1 el ton 2 y por último también el r trigger aquí lo tenemos por último le damos en ok le damos en ok y cerramos aquí esta ventana y vean cómo ya nos creó aquí en plc prg vienen las tres variables y ya dentro de cada una de estas carpetas vienen también las variables que creamos pero dentro de cada carpetita vienen las variables que tiene internamente cada uno de estos bloques de funciones para nosotros ver el estado en tiempo real vamos a irnos aquí a quick client vamos a darle aquí clic y aquí podemos ver aquí dentro de esta opción channel 1.plc1.application podemos ver el estado actual de esas variables aquí vamos a poner windows derecha y ahora vamos a elegir aquí a códecis y por ejemplo vamos a hacer esto hacia acá vean como el contador ahorita va en 189 y de este lado vamos a hacer este por acá aquí el contador va en 198, 199, 200 aquí también va en 200 entonces como pueden ver en tiempo real estamos viendo el valor de cada uno de estos elementos botón y lámpara están en 0 vamos a poner aquí escribir todos los valores están en 1 ahora y aquí también cambian a 1 ambos este ambos variables botón y lámpara ahora vamos a poner un 0 control F7 y cambian a 0 de esta manera nosotros ya enlazamos códecis con kapserver a través de opc esta es la manera pues digamos sencilla importando las variables también nosotros pues podemos utilizar otra manera voy a eliminar aquí el plc voy a poner que si lo quiero eliminar vamos a agregar vamos a descubrir un nuevo dispositivo caso de que ustedes cuando estén en esta ventana le pongan begin discovery le pongan ok y nunca inicie pues les recomiendo yo cerrar este el software cerrar el entorno y abrirlo desde aquí poner aquí stop runtime service después otra vez lo inicializamos le ponemos aquí start runtime service y por último le vamos a dar aquí en configuración para que nos abra de nuevo el software y aquí vamos a darle otra vez aquí en device discovery le damos en begin le damos en ok y vean como se reinicia nuestro este nuestro servidor de opc recuerden también que este es un demo solamente dura dos horas para ya tener un tiempo ilimitado tendríamos que conseguir la licencia otra cosa es el id es importante el id donde vemos el id bueno ese lo vemos aquí aquí en plc b173 en caso de que ustedes cambien apaguen y prendan la computadora probablemente el id vaya a cambiar por lo tanto aquí en esta ventana nosotros podemos encontrar el id de nuestro equipo y aquí está como pueden ver aquí está 0173 es la dirección y aquí está también 0173 vamos a poner aquí agregar dispositivo le damos en ok y le damos en cerrar otra manera es que nosotros vayamos agregando un tag por tag como es esto pues miren vamos a poner aquí en la parte derecha y de este lado ponemos las variables vamos a irnos fuera de línea y aquí la idea es ir colocando una tras una por ejemplo aquí es b botón copiamos y ahora aquí en dirección tenemos que colocar lo siguiente aplicación punto el nombre de nuestro programa en este caso sería aplic application punto plc bajo prg después punto y el nombre de nuestra variable en este caso botón el tipo de dato pues nosotros lo podemos cambiar nosotros sabemos que es booleano booleano y ahora sí le vamos a dar en ok podemos copiar pegar y ya tenemos este digamos la sintaxis para el siguiente ya solamente sería copiar el nombre le damos doble clic y lo pegamos y también le hacemos lo mismo con el de abajo lo pegamos le ponemos aplicar y así ya tendríamos dos tags ahora por ejemplo para el caso del contador podemos poner aquí y contador vamos a copiarlo y ahora en la parte de abajo tenemos que poner application punto plc y un bajo prg punto y pegamos el nombre de nuestro este nuestra variable le damos aquí ok ahora le ponemos aquí en quick client vamos a irnos aquí a plc prg bueno también vámonos en línea con nuestro plc y como pueden ver bueno aquí nos aparece este como una calidad mala porque porque aquí se me olvidó poner el tipo de dato aquí en contador tenemos que ponerle el tipo de dato es un entero es un entero tenemos que poner un tipo de dato word vamos a poner en aplicar ok ahora sí quick client y vamos aquí a channel 1 punto plc y vean como aquí ya tenemos también el valor de nuestras tres variables como pueden ver aquí cambia 1 todo cambia 1 entonces ya vimos dos métodos para enlazar las variables con códices y kept server el método que es digamos el sencillo que nos aparecen todas las variables y seleccionamos cual queremos y el método manual en el cual nosotros tenemos que ir colocando un tag uno tras uno ya ustedes van a elegir el que ustedes mejor les convenga pues esto sería todo de este vídeo espero que les sea de utilidad de verdad que los invito a este colocar a instalar el software en su computadora porque en las siguientes prácticas pues nos va a ser de ayuda y la verdad que pues vamos a utilizarlo con factorio utilizando códices 2.3 códices 3.5 y también estudio 5000 muy bien espero que estén bien muchas gracias por todo y también gracias por el apoyo al canal